Cuéntame Tú que has sentido en el camino de un tiempo que nos unió Buscarás ese destino que tan perdido está en nuestro corazón Háblame de qué estás esperando en tu nuevo caminar Cuéntame Tú que has vivido si has conocido la felicidad Cuéntame Tú que has vivido si has conocido la felicidad Vivirás nuevas caricias que con recelo guardabas en un portal Cantarás a un nuevo día con valentía y con ansias de libertad Háblame de qué estás esperando en tu nuevo caminar Cuéntame Cuéntame tú que has vivido si has conocido la felicidad Cuéntame Cuéntame, tú que has vivido, si has conocido la felicidad Cuéntame, tú que has vivido, si has conocido la felicidad Cuéntame, tú que has sentido en el camino De un tiempo que nos unió, buscarás ese destino Que tan perdido está en nuestro corazón Háblame de qué estás esperando en tu nuevo camino Cuéntame, tú que has vivido, tú que has conocido la felicidad Cuéntame, tú que has vivido, tú que has conocido la felicidad Cuéntame, tú que has vivido, tú que has conocido la felicidad Gracias.